bueno te doy la bienvenida a los domingos de ayurveda nuestro viaje de 28 días ha llegado a su fin pero después de todo este proceso tan extremo de limpieza de eliminación de alimentos debes tomarte el tiempo para volver a incorporar lentamente los alimentos que has eliminado los que desees incorporar no fortaleciendo tú y reconstituyendo también tu sistema sin este paso puedes deshacer muy fácilmente todo lo que has logrado durante estos días y en algunos casos incluso dañar tu digestión por eso sentí que era muy necesario finalizar con este proceso compartiendo algunas de las recomendaciones que te van a poder permitir hacer una transición mucho más suave de este desafío de digestión saludable para volver a una rutina diaria que sea más típica en tu vida después de una limpieza de cualquier tipo tu organismo a veces puede quedar un poco ligeramente debilitado por todo el proceso de desintoxicación y demás no si al terminar este desafío vuelve directamente a los mismísimos hábitos dietéticos que tenías si vuelves de golpe tu sistema digestivo puede entrar como en un estado de shock de sobrecargarse y a veces pues incluso te puede causar nuevas alergias sensibilidades alimentarias y demás por eso es muy importante hacer esto bien por ejemplo si dejaste de consumir el azúcar blanca los lácteos el gluten durante estos 28 días y después de haber terminado con este desafío pues te vas a comer una hamburguesa con todo su pan de trigo seguido con un tazón de helado de postre pues obviamente esto puede volver un poco loco a tu sistema y te van a causar seguramente gases hinchazón calambres o estreñimiento incluso tenemos que tomarnos un tiempo y poner poner mucha intención para incorporar lentamente los tipos de alimentos que has ido eliminando durante varias semanas si es que quieres incorporar alguno de estos alimentos esta es una oportunidad muy buena sabes por qué porque en este proceso vas a poder ver vívidamente qué opciones de alimentos pueden estar creando de sensibilidad o incluso algunos en algunos casos hasta una alergia que parecía desconocida por eso es esencial no solo añadir los diferentes tipos de alimentos lentamente sino hacerlo uno a la vez para diferenciar cualquier alimento que sea potencialmente dañino te sugiero agregar un solo tipo de alimento que sea de tu elección por ejemplo los lácteos exclusivamente durante los próximos siete días antes de agregar el siguiente tipo de alimentos digamos el gluten pero si has decidido decirle adiós permanentemente a cualquiera de los alimentos que has eliminado por ejemplo el azúcar blanco pues perfecto esto es mejor que alimento conservaría yo en mi caso particular sin duda elegiría conservar la carne sobre todo si eres de biotipo bata o tienes un desequilibrio en bata no creas que ayurveda es exclusivamente vegetariano no es así cada vez se está demonizando más a la carne pero eso en realidad da para otro vídeo y ahora estamos en otra cosa diferente para la tabla de esta semana te indicaré un solo tipo de alimento y será justamente eso la carne si vas a agregarla a tu dieta si no has decidido poner la carne pues puedes continuar con una dieta libre de carne entonces elige otro tipo de alimento diferente un único alimento para agregar quiero decir no vas a agregar dos alimentos solo uno por ejemplo si no quieres reintroducir la carne entonces elige volver a introducir los lácteos o si no quieres los lácteos pues el gluten etcétera me entiendes solo un alimento elige el que tú quieras volver a introducir pero solo uno escuchen bien solo uno y perdona si me reitero tanto pero es que sé que va a haber dudas con esto cómo vamos a reintroducir ese único alimento pues miren desde una perspectiva ayurvédica la reintroducción de los alimentos después de un período de eliminación debe hacerse con mucho cuidado y sobre todo con atención plena a las señales que nos estará dando el cuerpo en realidad no hemos estado cuatro meses por ejemplo con estos alimentos eliminados así que pero igualmente hay que hacerlo paso a paso a paso en el caso de la carne que es un alimento más tamásico es decir tiene una cualidad muy pesada puede ser más difícil de digerir en entonces estos serían los pasos para reintroducir la carne o cualquier otro alimento que hayas elegido reintroducir apúntalo bien ponen pausa este vídeo si hace falta vea por algo para que puedas tomar nota para introducir el alimento en este caso que estamos con el ejemplo de la carne vas a hacer lo siguiente paso 1 comienza con porciones pequeñas es pequeñas es decir después de haber estado todo este tiempo estos 28 días sin tomar este alimento en realidad menos tu fuego digestivo va a necesitar tiempo para adaptarse un poco hay que comenzar con una porción que sea pequeña en el caso de la carne que no sea más grande del tamaño de la palma de tu mano porciones pequeñas paso 2 elige cortes magros y de calidad tienes que optar por carne que sea orgánica que sea libre de hormonas que sea libre de antibióticos de bienestar animal y que estos animales hayan sido alimentados al pasto estos son más fáciles de digerir y tienen un perfil energético mucho más sádvico si estás añadiendo otros alimentos pues opta por él por el alimento que sea de calidad ecológico libre de pesticidas libre de aditivos libre de conservantes y a poder ser del kilómetro cero o del país ya sabes paso 3 integrar gradualmente hay que empezar con una frecuencia de una vez por semana y observar cómo se siente tu cuerpo y luego aumentar lentamente la frecuencia según la tolerancia de tu digestión tendrás que observarte introducir un alimento es algo lento esto es así así que ve con calma luego tenemos el paso 4 que es tener un tiempo de comida adecuado la carne por ejemplo se debe consumir preferiblemente durante el almuerzo cuando el acni este fuego digestivo está en su punto más alto porque facilita la digestión como ya hemos visto no de estos alimentos más densos lo mismo para pasar con cualquier otro alimento que tú quieras reintroducir porque todos los que hemos eliminado básicamente también tienen estas características que son como más pesados más densos paso 5 cocinar con especias digestivas lo mejor es utilizar especias como el jengibre el comino el cilantro el hinojo esas especias que ya vimos anteriormente no para poder aumentar la digestibilidad de la carne o de ese alimento que tú vayas a añadir paso 6 escuchar al cuerpo hay que prestar atención a cómo te sientes tú después de consumir la carne o cualquier otro alimento que sea que esté reintroduciendo si experimenta síntomas como malestar estomacal pesadez somnolencia o inflamación cualquier otro signo de indigestión también hay que plantearse el reducir la frecuencia o reducir la cantidad paso 7 ayuno intermitente porque va a ser muy interesante esto si al reintroducir el ayuno notas algún desequilibrio hay unos que sean cortos o días de comidas que sean ligeras para que tú puedas volver a restablecer ese año o ese fuego digestivo paso 8 ejercicio y actividad hay que mantener un nivel adecuado de actividad física porque esto va a ayudar a mantener tu metabolismo lo más robusto posible esto es clave para ingerir alimentos que sean más densos y más pesados y por último punto el paso 9 hay que evitar combinaciones inadecuadas ya sabes ya tienes todo un listado para que lo puedas ver que hay que evitar consumir esos alimentos que estuvimos viendo que no se deben combinar como la carne con los lácteos o las frutas u otros elementos que ya estuvimos viendo de esta para favorecer la digestión más ligera revisa la lista de la semana anteriores entonces las recomendaciones de esta semana van a ir orientadas a reconstruir a fortalecer tu digestión y el cuerpo en general todo lo que hemos estado viendo las semanas anteriores con este desafío como consejos de alimentación estilo de vida consejos herbales que te he ido sugeriendo durante todos estos 28 días puedes continuar si tú lo crees necesario puedes continuar con esto consejo dietético ayurvédico de la semana vas a incorporar alimentos que sean fortalecedores y que sean aumentadores de una cosa que se llama ollas de qué de ollas que es ollas es una energía sutil en nuestro sistema que cuando está saludable y cuando está fuerte crea energía crea vitalidad crea inmunidad una sensación como de general de jugosidad en todo en tu ser y los procedimientos de limpieza a menudo pueden agotar a ollas y es muy importante rejuvenecer esta fuerza vital después de que tu sistema esté como preparado para esto después de la limpieza no como aumentamos ollas pues de una forma muy sencilla después de la limpieza de estos 28 días vamos a tomar una bebida rejuvenecedora con una receta muy concreta que puedes encontrar en la web de escuela natur y te voy a dejar el link directo aquí abajo de la receta para que puedas hacerla en casa es muy fácil lo tendrás aquí abajo en la descripción del vídeo vas a tomar esto por la mañana de dos a cuatro días cada semana durante varias semanas o más si tú lo necesitas el tiempo que sea necesario esta bebida está llena de ingredientes que son energizantes es específica para promover un ollas saludable en el organismo pero si esto no es suficiente para ti o no te gusta demasiado como sabe pues aquí te voy a dejar una lista de otras muchas opciones de alimentos que también se consideran fortalecedores o aumentadores de este hoyas de esta sustancia que tenemos apúntalo como puedes ver la mayoría de estos alimentos son bastante pesados por naturaleza y esto significa que debes tomarlos con mucha moderación pero evita exagerar porque esto puede llevar a la pesadez a un aumento en cafa y a una acumulación de toxinas al final para esta recomendación yo sugeriría tomar una de las opciones de alimentos para comer por comida o de dos a tres alimentos que sean constructores de hoyas por día práctica de rutina diaria de la semana crea una rutina de ejercicio que sea saludable ahora que tu tiempo de reducción y de eliminación de alimentos ya se ha terminado es hora de volver a reconstruir y fortalecer este sistema el ejercicio es una parte esencial una parte fundamental de la rutina diaria ya sea una persona con sobrepeso con bajo peso o en el punto medio no importa si puedes moverte toca hacerlo para esta semana y más allá hay que establecer pues esta rutina de ejercicio que sea saludable para ti y que incorpore al menos unos 30 minutos de movimiento tres veces a digamos como tres días a la semana eso sería lo ideal la opción del ejercicio debería elevarte la frecuencia cardíaca hacer circular la sangre durante esta duración de la práctica del ejercicio qué tipo de ejercicio puedes hacer pues por ejemplo caminar pesas hacer cardio ya sea en la elíptica en la cinta de correr salir a tratar fuera una caminata rápida también clases de yoga que sea más moderado natación e incluso vídeos de ejercicio para hacer en casa ejercicios con peso corporal calistenia baile en fin ya tienes una idea régimen herbal de la semana vas a tomar infusión de tulsi te doy varias varias opciones una taza de infusión de tulsi por la mañana esto te va a ayudar a empezar el día con energía con incluso claridad mental también puedes tomar otra taza por la tarde si necesitas como un impulso de vitalidad para combatir el estrés pero ojo no tiene cafeína no es un café también puedes optar si lo prefieres por tomar una taza de tulsi antes de acostarte para poder mejorar el sueño porque la verdad que tulsi ayuda mucho a aliviar el estrés que se acumula durante el día y también lo puedes integrar con otros raza llana es decir con otros rejuvenecedores puedes complementar esta infusión de tulsi por ejemplo con un poco de gui o con miel o incluso con algunas especias como cúrcuma o jengibre para poder potenciar este efecto rejuvenecedor vas a continuar con estas tomas durante una semana como mínimo y vas a observar cómo te sientes y si te gustan estas sensaciones con los efectos que vas teniendo con el tulsi pues podrías plantearte pues tomarlo como de una forma más permanente en tu rutina algo que al igual ya has estado haciendo con otras cosas que hemos visto de las rutinas diarias durante estos 28 días además por si no lo sabías tulsi es un potente inmunomodulador es muy bueno para el sistema inmune inmune y su consumo de forma más regular puede ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico especialmente en los cambios de estación o en esos periodos que tengamos de más estrés como siempre es importante escuchar a tu cuerpo e ir ajustando esa frecuencia sobre todo la cantidad de tulsi según tus necesidades individuales resumen de la semana 5 bueno vas a reintroducir un alimento a la semana uno por semana en este ejemplo pues te he puesto la carne roja lo harás tal y como te expliqué anteriormente vas a continuar eliminando el resto de alimentos en este caso como es la carne la que hemos reintroducido pues continuamos eliminando el resto el gluten el azúcar blanco los lácteos cerdo comer fuera conservantes aditivos alimentos procesados y demás el consejo ayurvédico es incorporar alimentos que sean fortalecedores y generadores de ollas que tienes ahí la receta que te he compartido la tienes en la caja de descripción o en el listado de alimentos que te dije antes también como práctica de rutina diaria vas a crear una rutina de ejercicio saludable estableciendo unos 30 minutos de movimiento intencional tres veces a la semana y finalmente como régimen herbario vas a tomar infusión de tulsi puedes tomarla entre una a tres tazas al día si tomas una taza por la mañana pues obtendrás los beneficios de iniciar el día con energía con claridad mental si la tomas por la tarde vas a tener este impulso de vitalidad para combatir el estrés y si quieres pues puedes tomar una taza antes de irte a dormir para poder mejorar el sueño ya que como te comenté antes pues tulsi ayuda a aliviar este estrés acumulado y lo puedes integrar con gui con miel con especias como cúrcuma con jengibre para poder reforzar mejor este efecto que tiene rejuvenecedor y puedes mantener esta práctica por al menos una semana pues bien espero que hayas disfrutado de este desafío de 28 días y que puedas sobre todo aprovechar esta semana que viene ahora para ponerte a rejuvenecer a tope a reincorporar de nuevo alimentos que sean más pesados en tu día a día de la forma que sea más saludable y con total conciencia obsérvate muy bien ahora verás de verdad cómo te sientan ciertos alimentos que son más pesados y podrás elegir mucho mejor en base a esto muchas gracias por llegar hasta aquí y no olvides suscribirte al canal que es gratis un abrazo chao